El objetivo de la actividad de hoy es hacer un pequeño lanzamiento de lo que es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, periodo 2019. La idea es, antes que nada, por ahí, brindar información a los jóvenes que ya se han inscripto en la Oficina Municipal de Empleo de la Ciudad de Posadas en el periodo diciembre, enero y febrero, que son alrededor de 1.200 jóvenes. Bueno, el objetivo es brindar la información a esos jóvenes que ya se inscribieron y también poder promocionar a aquellos jóvenes que por ahí no se han acercado todavía a inscribirse a la Oficina de Empleo, comentarles que pueden acercarse. La idea de la actividad es que esos jóvenes puedan ver, puedan observar cómo trabaja la Oficina de Empleo a través de esta actividad, ¿no es cierto? Y poder así acercarse y ser parte de nuestra plataforma de jóvenes que preparamos como perfiles laborales para incorporar a las empresas locales. ¿Cuántas personas han conseguido trabajo a partir de todo este tipo de plataformas y cuántas empresas están apoyando este proyecto? Bueno, nosotros tenemos, por un lado tenemos el programa Entrenamiento para el Trabajo, que consiste en subsidiar a los jóvenes que van a tener su primera experiencia dentro de las empresas, en los cuales en estos tres años de gestión hemos logrado incorporar a más de 3.000 jóvenes en distintas empresas para que obtengan experiencia laboral. Y por otro lado, a través del programa de inserción laboral hemos logrado incorporar a más de 650 jóvenes de manera permanente, o sea, como trabajadores permanentes de las empresas. Son 800 las empresas que articulan actualmente con la Oficina Municipal de Empleo, son empresas locales, pequeñas, medianas y grandes empresas que permanentemente están tomando perfiles de la Oficina de Empleo, llevando a distintos perfiles a distintos jóvenes para entrenarlos dentro de la empresa y así poder también que el empresario pueda también observar y descubrir también los pequeños talentos de los jóvenes que van teniendo para poder incorporarlos a su plataforma permanente de empleados. ¿La modalidad de pago sigue siendo la misma? ¿La mitad la paga Nación y la otra parte la paga el empresario? Es así, es así. Tuvimos una actualización de los montos del aporte que hace el Gobierno de la Nación con respecto a la mano de obra de los jóvenes, ¿no? El entrenamiento para el trabajo, por ejemplo, pasó de ser de 3.600 pesos al joven que trabaja cuatro horas diarias dentro de la empresa, pasó a ser 5.400 del aporte de Nación. Y de los jóvenes que ya son registrados de manera permanente en las empresas, o sea, esto quiere decir blanqueados por el empresario, el monto es de 4.000 a 6.300 pasó, se ha actualizado en el mes de febrero. ¿Cuáles son los rubros más requeridos? Y es el comercio, o sea, el rubro que más demanda es el comercio. Nosotros tenemos un mayor enfoque de preparar a los jóvenes para venta y atención al público dentro de la oficina de empleo para poder responder a esa demanda de los comerciantes de la ciudad de Posaida. Y después, bueno, tenemos los rubros, por ejemplo, estudios jurídicos, estudios contables que van tomando personal. Tenemos, bueno, perfiles dentro de la oficina de empleo tenemos para todos los rubros. O sea, aquel empresario que está escuchando en este momento puede acercarse a la oficina de empleo para asesorarse sobre la variedad de perfiles que tenemos para poder incorporar a las empresas. Son jóvenes que se vienen a inscribir a la oficina de empleo, digamos, para participar de los talleres de curso de introducción al trabajo. Así que son, que es la puerta de entrada a todos los otros programas que tiene la oficina de empleo, que son las pasantías en empresas privadas de la ciudad de Posaida, también la construcción de su propio emprendimiento. Pero la puerta de entrada a todos estos beneficios es el curso de introducción al trabajo, que es esta convocatoria que estamos haciendo hoy. Bueno, ¿cómo fue la convocatoria? Digo que tantos chicos están al tanto de este programa, que evidentemente tiene éxito. Sí, sí, sí. Sí, la convocatoria la venimos haciendo justamente en la oficina con los jóvenes que se acercan a consultar. Pero también lo venimos haciendo a través de los medios, la invitación también a los mismos empresarios que nos ayudan también a comunicar lo que son estos programas. Porque la importancia de esto es, justamente el joven se acerca a la oficina de empleo para que nosotros la podamos asesorar, la podamos derivar a un taller, siempre buscando lo que es el empleo formal. O sea, a través de lo que es el empleo privado, sí, como empleado registrado en una empresa, o a través de su proyecto de microemprendimiento. O sea, son las dos salidas que tiene la oficina de empleo. Concretamente hoy aquí, ¿qué van a hacer con los chicos? Lo que hacemos hoy, justamente, es la explicación al programa, ¿sí? Convocarlos a todos, por eso lo hacemos masivamente, también que nos sirva a nosotros como un hecho de publicidad, digamos, para que los demás jóvenes y también las demás empresas vean lo que nosotros venimos haciendo como oficina de empleo. Y que realmente hay jóvenes que tienen ganas de trabajar, pero que el primer paso de todo esto es justamente la capacitación. ¿Todos los chicos que están aquí son desempleados? Sí, en su gran mayoría sí, porque justamente lo que nosotros buscamos es jóvenes que no tengan experiencia laboral, justamente con el programa de entrenamiento, es que tengan su primera experiencia laboral para después poder poner en su currículo que ya tuviera una experiencia real en el currículo. Por ahí hay chicos que ya han tenido una experiencia laboral, pero justamente estos programas también vienen a potenciar eso, digamos. Por último, consultarte, bueno, primero, ¿qué edad, de qué edad y qué es lo que tienen que hacer para ingresar? Sí, el rango etario que estamos manejando es entre 18 y 24 años, que es lo que entran dentro del programa Joven, ¿sí? Después también recibimos a los jóvenes que son del programa Progresar, no participan de los talleres, pero también hay talleres especiales para ellos, para que busquen empleo también, digamos, para poder insertar una empresa. Y todos los jóvenes, también la invitación, digamos, a jóvenes que tengan entre 18 y 24 años, que se acerquen a la oficina de empleo con la fotocopia de CUID y la fotocopia de DNI y ahí se le hace la inscripción y quedan en espera para ser dirigidos a un taller de curso de introducción al trabajo.